Imagínate un día despertarte con la cara tan hinchada que ni ganas te daría de salir a la calle Bienvenido a las peores historias de mis pacientes Hoy, el tumor de cachete Esto le pasó a un paciente Esta persona tenía tan mala suerte que siempre sufría de dolores de muelas Pero a él no le gustaba ir al dentista, si no se iba a la farmacia a tomarse analgésicos Un día se levanta a las 6 de la mañana para irse a trabajar como siempre Pero al lavarse el rostro, vio una ligera hinchazón en su cachete del lado derecho Pero como no sentía dolor, no le prestó atención Pensó que eso le había salido debido a la cachetada que le dio su novia un día anterior Luego de una semana, al ir al servicio de su trabajo, al servicio higiénico Vio como la hinchazón había crecido pero pensó que era porque no había tomado alguna medicación Así que fue a la farmacia a tomar un antiinflamatorio Luego de un mes, sus amigos le decían que fuera al médico con urgencia Porque cada vez veían que su rostro se deformaba Él ya preocupado se mira el rostro y realmente veía que la hinchazón se estaba yendo al pómulo Al pómulo derecho y se acercaba muy próximo al ojito Para eso asustado se va al primer dentista que encontró saliendo de su trabajo Al llegar tuvo que esperar más de una hora ya que el consultor estaba lleno Y no reservó su cita con un pago anticipado para que lo atiendan puntual Cuando le tocaba su turno, el dentista lo vio de lejos y le dijo Que no lo iba a atender, no voy a atenderte Él se quedó sorprendido y a la vez apenado por la deformación de su rostro que tenía Que solo lo único que hizo fue agachar la cabeza Y le dijo al doctor, doctor necesito que me ayude porque en realidad por lo que más quiera Necesito que me salve, mi rostro se está deformando doctor El doctor lo escuchó atentamente y volvió a decirle que no lo iba a atender Tanto fue la insistencia del paciente que el doctor le dijo Está bien, no puedo atenderte en realidad porque tu rostro no puede ser tocado El paciente le dijo que lo iba a ayudar y el doctor le dijo que está bien Lo va a ayudar pero que estaba muy molesto con él porque le dijo que él era un descuidado El apenado agachó la cabeza nuevamente y procedió a acceder a la toma de radiografía Cuando el dentista sale con el resultado le toca el hombro y le dice que tenía que ser internado de urgencia El paciente asustado le dice Doctor, no me diga eso, que estoy grave, porque tengo familia que me necesita El doctor le dice, mira hijo, existe un diente muy infectado que acabo de ver Tanto así que lo que tienes debe ser operado con urgencia porque te estás quedando sin mandíbula Y si no te operamos de urgencia el quiste destrozará tu boca